Un día como hoy, pero hace 127 años, nació el hombre que refundó la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León. La mañana de este miércoles, autoridades universitarias le rindieron un homenaje a quien hizo una de las últimas reformas universitarias y quien promovió la educación pública. Enrique Díaz de León nos dejó un legado a los hijos de la Universidad de Guadalajara del siglo XXI y de siempre. Ese legado se suma a la herencia que nos dieron hombres como Valentín Gómez Farías, Ignacio L. Vallarta, María Notero y Guadalupe Zuno. Díaz de León se distinguió como poeta, orador e ideólogo de izquierda. Durante su gestión se eligió el lema universitario, piensa y trabaja. ¡Gracias! ¡Gracias!